Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en Felipe Cayo Puerto, Quintana Roo, en el estudio de grabación ADN Maya. Hoy tenemos en exclusiva el artista Lyric Pash, desde Poliú, Quintana Roo. Uno de los raperos mayas que fue seleccionado para el proyecto del cuarto álbum de ADN Maya. Y aquí la tenemos en vivo y a todo color. Bisha Belak, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pues aquí estamos. Es un honor estar aquí en el estudio ADN Maya Producciones. La verdad, un gusto. Para mí es un honor, la verdad, inaugurar aquí y ser el primero en estar aquí después de tanto trabajo, tanto esfuerzo, pues mucha dedicación. Y pues la verdad, aquí estamos con un logro más. Saludos. Así es. ¿Cómo te enteraste de la convocatoria de ADN Maya? La convocatoria, pues la vi en Facebook, estaba en Facebook, en la página de ADN Maya y pues ya ahí contacté a su servidor Fatboy y pues ya me puse de acuerdo con él y todo para enviar las canciones, para ver si quedaba la convocatoria y pues aquí estamos. Así es. ¿Y cómo te sentiste cuando te dijeron que fuiste seleccionado para la grabación y la fecha y todo eso? Pues no, pues la verdad, no lo voy a creer, la verdad. Estaba súper feliz, la verdad, andaba celebrando mi casa y escuchando a las músicas buenas ahí, celebrando, todo feliz, la verdad. Es un honor estar aquí, ya un sueño más cumplido y pues qué bueno que me brindó la oportunidad y me abrieron las puertas para estar aquí. ¿Tú qué porcentaje de que hablas Maya? Pues la verdad, puedo entenderlo al 100%, pero para hablarlo es un poco complicado, podría decirse que hasta en un 40% puedo hablar en Maya. ¿Tú crees que la música de rap ayuda mucho a aprender Maya? Claro que sí, la verdad, sí ayuda demasiado. De hecho, con otras canciones de otros compañeros que igual han estado aquí en ADN Maya, aprendí lo que es hablar un poco de Maya, pues porque la verdad, te aprendes la letra y abajo tienes los subtítulos y pues así es como se dan y pues la verdad sí es muy útil. Ok. ¿Y qué sigue después de tener este proyecto de grabación, video? Pues solo queda echarle todas las ganas del mundo para salir adelante y la verdad, pues yo estoy feliz y pues voy a dar todo de mi parte para que este proyecto sea un éxito. Ok, pues aquí estamos con nuestro amigo Lyric Pash, ¿qué significa el nombre artístico? Lyric Pash, pues la verdad, el nombre es una fusión, por lo que me gusta hacer y la verdad, pues para escribir unas canciones necesitas mucho cerebro, dicen la verdad, es fuera lírica, voy a estar escribiendo y todo, pues la verdad es algo que me gusta hacer, por eso me puse el Lyric y pues lo de Pash, pues viene pues, porque a mí me gusta tocar, me gusta tocar cumbia, ya sea, aparte un instrumento en especial que es la batería, lo cual para tocarlo es el Pash en Maya, así se dice tocar Pash, o la música, y por eso es una fusión de Lyric y Pash. Ok, ¿cómo te sentiste hoy en la grabación de tu canción seleccionada en el estudio? No, pues la verdad, este, pues cuando llegué un poquito tenso, la verdad, pero cuando ya entramos en confianza, pues no, súper genial, la verdad, viene bien ensayado, con todas las ganas del mundo, la verdad, no, dormí todo, porque esto se da un éxito y pues ya lo logramos todo bien. Y el trabajo de la Calcú, ¿no? No, sí, de mentira, Calcú, igual mis respetos, igual profesional ahí acá, pues qué chido que ya hemos concluido, este, en la primera grabación. Así es, muchísimas gracias, mandar saludos a alguien que conozcas, amigos, compañeros, familia. Antes que nada, darle un saludo a mi familia, a mi mamá que está en Tulum, a mi papá que está en mi pueblo igual, que siempre me han apoyado y en especial a todos mis amigos de la comunidad de Polioquintana Roo, que siempre están pendientes de mis canciones y siempre me brindan todo su apoyo. ¿En redes sociales? En redes sociales, este, también igual quiero un saludo a todos los que me alcanzan a ver, que me conozcan igual, porque hay varias personas que me conocen igual en redes sociales, muchos que me brindan su apoyo y quiero mandar un mensaje y que la verdad luchen por sus sueños porque todo se puede lograr. Y así que, saludos de cada uno. Gracias, ni Paula. Ni Paula.